Jazz, originalmente el baile es detonado por ser una mezcla entre el tap dance y el jitterbug. El jazz se pudo transformar de ser un baile urbano a un baile realizado por profesionales en el escenario. Ellos bailan jazz. El jazz se pudo transformar de ser un baile. El jazz se pudo transformar de ser un baile. El jazz se pudo transformar de ser un baile. El jazz se pudo transformar de ser un baile. For you For me Until You disappear For me For you For you Now It's time You 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 Time To die You 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 CC por Antarctica Films Argentina